¿Cómo está la comunidad más espectacular del mundo? Aprende y enseñe Excel Si eres nuevo por aquí, te cuento que somos locos y locas por aprender Excel Bienvenidos a la quinta parte de todo lo que debemos saber para realizar un dashboard en Excel Te cuento que dejaré el link de la primera, segunda, tercera y cuarta parte en la descripción del video o en los videos sugeridos Por si deseas repasar nuevamente o por el contrario por si no te has visto los videos anteriores Recuerda en suscribirte, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones a tu canal también Porque este es el único canal donde vamos a aprender Excel de una manera diferente Adicionalmente escríbanme en los comentarios que temas o dudas deseas aclarar o simplemente un emoji de agradecimiento por el contenido Así que sin más preámbulos, ¡comencemos! El paso número 15 Vamos a establecer los gráficos para las márgenes de costos, gastos y utilidad Y para eso nos ubicamos en la hoja de dashboard Y nos ubicamos en la celda de 7 Y vamos a colocar 1 menos porcentaje Y luego vamos a colocar aquí unos bordes en inicio y acá Va a decir negrita y le voy a cambiar acá el color por blanco Donde vamos a utilizar acá igual 1 menos Y vamos a arrastrar los márgenes Y arrastramos Lo voy a decir acá en inicio Centrar Y luego de esto Vamos a insertar el gráfico para los costos Este nos vamos para Insertar Y vamos a seleccionar un gráfico tipo anillo Le vamos a decir Clic derecho Luego le vamos a decir seleccionar datos Luego agregar Luego acá en los valores de la serie vamos a seleccionar estos dos Luego presionamos aceptar Luego le vamos a decir agregar Y acá vamos a escribir 10 veces el 1 Y voy a quitar acá este igual Y voy a presionar aceptar Ahora luego de esto Lo que vamos a hacer es presionar aceptar Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar La segunda serie Le vamos a decir clic derecho Y le vamos a decir que el relleno va a ser sin relleno Y el contorno va a ser de color blanco Luego nos vamos a ubicar en nuestra primera serie Y le vamos a decir clic derecho Y le va a decir que el relleno va a ser este acá claro Vamos a seleccionar la segunda El segundo valor Le vamos a decir clic derecho Y le vamos a decir que es este verde oscuro Ahora lo que vamos a hacer es que le voy a quitar Estos valores O el título y la serie Luego le vamos a decir clic derecho Luego cambiar tipo de gráfico Y le vamos a decir acá eje secundario Y presionamos aceptar Luego de esto le vamos a quitar el color Al gráfico sin relleno Y acá sin contorno Ahora lo que voy a hacer es que va a cambiar el tamaño Lo voy a colocar aquí 5 0,3 Y acá en el ancho 7,11 Luego lo que vamos a hacer es que vamos a copiar Nuestro gráfico tres veces Y lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar las variables de la serie Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a presionar clic derecho Luego le vamos a decir seleccionar datos Y vamos a modificar la serie que va a ser esta de acá Presionamos aceptar Seleccionar datos Modificar Y le vamos a decir que va a ser igual a estos dos valores de acá Presionamos aceptar y presionamos aceptar Ahora vamos a cambiar el color Vamos a decir clic derecho Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a deshabilitar la serie 2 Y voy a colocar aquí la serie 1 para ampliar nuestro gráfico Presionamos aceptar Y ahora lo que vamos a hacer es que va a seleccionar la parte del gráfico Luego le voy a decir que este va a ser color verde El contorno va a ser color verde Luego selecciono la parte naranjada Y le voy a decir clic derecho Y esto va a ser igual al color verde claro Y el contorno también va a ser verde claro Luego de esto le voy a decir clic derecho Luego Cambiar tipo de gráfico Y voy a habilitar eje secundario serie 2 Presionamos aceptar Y vamos a hacer lo mismo para nuestro gráfico número 3 Entonces Clic derecho Cambiar tipo de gráfico Seleccionamos eje secundario para serie 1 Presionamos aceptar Seleccionamos el color azul Clic derecho relleno va a ser el color verde Y seleccionamos el color naranja Clic derecho Y le vamos a decir que va a ser el color verde claro Luego Clic derecho Cambiar tipo de gráfico Y vamos a decirle que serie 2 Va a ser nuestro eje secundario Presionamos aceptar Luego de esto vamos a seleccionar nuestros 3 gráficos Lo vamos a cortar y lo vamos a pegar en nuestro informe Luego lo vamos a ubicar de una manera que nos parezca Acorde al informe Ya esto es gusto de cada quien Ahora lo que vamos a hacer es que Vamos a insertar en formas un círculo Entonces nos vamos para ilustraciones Formas Y voy a utilizar este acá Lo vamos a arrastrar Lo vamos a organizar de una manera Acorde a nuestro gráfico Donde vamos a presionar Clic derecho En relleno le vamos a decir que va a ser el color verde oscuro Y contorno verde oscuro Le vamos a decir copiar Pegar Lo vamos a traer en nuestros gráficos Y lo vamos a ubicar aquí Luego de esto lo que vamos a hacer es que Vamos a seleccionar nuestro círculo Lo vamos a decir igual Y vamos a traer acá Nuestros márgenes Para el costo Para el gasto Y para la utilidad Seleccionamos nuestros tres círculos Le vamos a decir que los vamos a centrar Luego le vamos a decir negrita Color blanco Y le vamos a decir que el tamaño va a ser 16 Luego de esto vamos a Insertar Los nombres para cada gráfico Vamos para insertar Y vamos a utilizar aquí la opción en formas La opción de cuadro de texto Lo voy a arrastrar acá Le voy a decir clic derecho Y le voy a decir que el relleno es sin relleno Y el contorno que es sin contorno Y acá le vamos a decir que va a ser margen De costo Lo vamos acá a centrar Le vamos a colocar negrita Y le voy a decir acá que va a ser Verde oscuro Y le voy a cambiar acá por tamaño 14 Copiamos nuestra información Lo vamos a ubicar acá Y este va a ser margen de utilidad Y para este va a ser margen del gasto Bueno espero que les haya gustado la quinta parte De todo lo que debemos tener en cuenta Para realizar un dashboard en Excel Recuerda en suscribirte a tu canal Aprende y enseñe Excel También agradezco que me regales un like Y un comentario de preguntas O de agradecimientos por el contenido Que estamos subiendo Si estamos listos también Para el último video de esta mini serie Dios los bendiga Y hasta una próxima Y hasta la próxima